Desde la reforma en mayo del 2018 del artículo 13, fracción 7 del Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes, se estableció la obligación a los titulares de licencias de estacionamientos públicos de reservar cajones, no solo para personas con discapacidad, sino también para adultos mayores y mujeres embarazadas. En nuestro día a día, a menudo nos encontramos con la necesidad de encontrar un lugar de estacionamiento adecuado, pero ¿qué pasa con aquellos que necesitan un poco de ayuda extra? Imaginemos a una mujer embarazada tratando de encontrar un espacio para estacionar su vehículo mientras carga con el peso adicional de su embarazo. Los estacionamientos suelen estar llenos y encontrar un lugar cerca de la entrada puede ser un desafío. Para alguien que tiene dificultades para moverse como un adulto mayor o una mujer embarazada, esta tarea puede volverse aún más complicada. Es cierto que existen cajones de estacionamiento especiales para personas con discapacidad. Estos espacios reservados son fundamentales para garantizar su comodidad y accesibilidad, sin embargo, adultos mayores y mujeres embarazadas también enfrentan desafíos únicos que deben ser atendidos. Los adultos mayores a menudo tienen dificultades para caminar distancias largas o necesitan más tiempo para moverse. Por otro lado, las mujeres embarazadas pueden enfrentar problemas de equilibrio y necesitar un acceso más fácil para evitar lesiones o complicaciones. Es por eso que es fundamental considerar la inclusión de cajones de estacionamiento especiales para adultos mayores y embarazadas. Estos espacios brindan cercanía y comodidad, facilitando su movilidad y garantizando su seguridad. Al proporcionar cajones de estacionamiento especiales, estamos demostrando empatía y respeto hacia las necesidades específicas de los adultos mayores y embarazadas. Esto les permite acceder a lugares públicos sin tener que enfrentar obstáculos innecesarios, contribuyendo a una sociedad más inclusiva y equitativa. Hoy, mañana y siempre, respeta los cajones azules en los estacionamientos públicos. Estos están destinados para ser utilizados por los usuarios con mayor vulnerabilidad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Ayudemos a las personas que no pueden desplazarse como la mayoría de la población a acceder a los lugares sin tantas dificultades.